Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando trajita Por su manera Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal a través de Minecraft Aquí estoy yo aquí jugando Voy bien, aquí estoy jugando Y hice una espada Y aquí vamos a explorar la cueva Y aquí vamos a explorar la cueva ¿Qué carajo? La cueva que... ¿Qué carajo se hizo? Mierda No, yo tendría que ir a matar, ¿verdad? 5 daños de ataque tener la espada Vamos Pero ¿Qué carajo? Seen pequeñitos, muéselos Mierda, aquí otro Pones de beef Ya no, se me va a preguntar, como él se llama Muele, muere No Uh, ese tipo, es muy fuerte que carajo es eso vela de arma wow pero me quita mucha vida voy a sacar aquí un poquito de carbón solo ya no voy a sacar un poquito ya es suficiente ahora pone voy para la de abajo o para allá ah yo lo cojo vamos 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 si vamos vamos espera ¡hierro! hay que sacar hierro coronel si es aquí un vehemio mayor vamos un poquito de hiegro otro poquito de hiegro un poquito poquito un poquito poquito esto es para hacerme un pico de hiegro y sacar mierda un zombie y sacar minerales aquí me voy para arriba mierda yo no me voy para abajo pero es guapo vamos vamos a sacar vamos a hacer el eh vamos a poner la mesa de crafteo allá esperen que me están llamando pausare no no pausare nadie solo esperen estoy yo voy a punto ya 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 tengo aquí un bingote bueno 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 si eh disculpa cansado me voy parando vamos a sacar aquí un poco de esto mierda se me rompió bueno vamos a hacer eso vamos a voy a dar un poquito allá no mejor no vamos a sacar los lingotes ahorita voy a poner la mesa de crafteo ahí ahí está la ponemos tengo que sacar los lingotes saco los lingotes los pongo aquí y me hago eso y ya pero ahora me voy a hacer un 8 wey porque soy un macho y un macho es el 2 saco esto un poquito para el veo quito esto y saco el lingote y me hago otro y con los dos con los dos últimos me voy a terminar de hacer una espada con este y aquí te quedo ahí en a en eso aquí ven voy a hacer una espada pongo este aquí y aquí pongo un palo aquí es que yo tengo tiempo jugando solo que esto lo subí aquí aquí por bueno les voy a explicar no he subido videos porque estoy muy ocupado con las clases y eso no 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 es por eso que estoy muy ocupado por dormir estas poniendo y es por eso porque las clases de liceo y esas cosas no he podido hacer los gameplay y solo subía videos así al azar cuando subí videos con mi amigos de pelea maria y de ya va ya va con mi amigo de pelea con mi amigo de pelea con mi amigo de pelea de pelea estoy haciendo un gameplay de pelea Yo te me escuché ahí Y estoy muy malo, no le hagan caso De pelea con mi amigo Gregorio xd Le pueden decir así si quieren Y... También... De Minecraft y de Happy Wheels Y también si quieren pueden jugar Miren oro Y también voy a sacar Voy a jugar a Call of Duty Goh Se llama G H O Y no se que carajo viene Bueno pero este también voy a jugar Si quieren pueden hacer unos mundos para Happy Wheels Para yo jugarlos Y divertirme con ustedes Mientras hago sus mundos Y esa a mi hermana No le hagan caso Que carajo que es esto Que carajo que es esto No, no podía hasta allá No, no podía hasta allá Miren más oro Tal vez por ahí me pueda conseguir Miren Diamantes Un poco de tiempo Algo No 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 ¡Gracias!